que tratamos de, a través de la música que hacemos, cambiar el mundo en el que vivimos pero la forma más la forma más eficaz de cambiar el mundo en el que vivimos es solamente a través del amor de Dios cuando alguien nos pregunta en qué se inspira a ustedes para hacer sus canciones le decimos que nos inspiramos en eso dale mucha gente me falló y cuantas veces yo lloré pero la llave ayer cuando te llamé ya ven todo por mi pozo llueve me ayudó a salir del hoyo ya no huyo, solamente en ti me apoyo y es que vienes con el viento y te llevas la amarga carga me vio de la tormenta si la prueba se hace larga cuando el cuerpo no resiste porque te apesta de piste tu amor tú me demuestras en cada cosa que existe siempre estuviste allí en cada esquina y en cada parque cuidando que la parque de tu lado no me aparte calmándome las ansias, dándome tu esencia cuando el corazón se cansa y ya no alcanza la paciencia dime quien como tú, que me abraza y me comprende de gente que no entiende que los sueños no se meten si caigo me levantas y recoges cada lágrima me abrazas no volteas sino que arrancas la pared tu estrella fue testigo cuando me dijiste me amo cambiaste canto por llano en medio del lamento miles me dieron espalda, tu me diste aliento en medio del temblando y por eso te proclamo te probé de avanzar sin mirar más para atrás me has enseñado cosas que no me se ven jamás a diario yo disfruto de los frutos de tu paz pero cada día que pasas necesito más si es que eres como el viento que me sobra como decir lo que siento cuando me arrobas gris en la mañana, el aire que respiro tu amor me limpia y me sana y me hace sentir vivo eres como el viento me rodea eres por completo la inspiración del mejor de mi soneto capaz de darme vida en un soplo fuerte y fuerte en agotar de despaces de conocerte en mi escrito el escrito que no eres mito repito que tu amor y todo es infinito bendito a tu lado evito el delito por eso grito tu eres todo lo que necesito estuviste aquí aunque no pudiera verte cuando miles me insultaron para quedecerte tu abrazo eres más fuerte que el problema más real que vida y muerte más grande que este sistema feliz de que nos separo que el tiempo se pare que se aparezcan enemigos en pares se parecerán a nada comparado con tu fuerza dejaré que me ampares en situaciones adversas y hasta ti me data por todo me inspiro respiro de tu aire y conspiro el verso más verdad absoluta frente a idea relativa la verdad es que es verdad tú que saltarse que viva activas mi sentido cuando eres enemigo acecha sigo el motivo la dirección de tu plena desecho teorías a mi no me conduce entrego mis días que cuando día inútes sigo me enseñan de cenas me condenan a la pena y pesejas en venera mi cena el daño frenas me entrenas en tu arena y cuando acenas mi fracaso haces una noche muere cada ocaso porque eres como el miedo que me sobra como decir lo que siento cuando me arrojas gris en la mañana el aire que respiro tu amor me limpia y me sana me hace sentir vivo eres como el viejo me rodeas vuelvo un poco respiración del mejor de mi solito la paz de la bebida es un sopro fuerte y fuerte y amable de paz es el conocerte eres como el viejo que no te puedo ver pero te siento no te puedo ver no te puedo ver no te puedo ver no te puedo ver pero no te siento venga porque te siento